El corrido del compa mono ¿Qué es? Mi lingo más allá El corrido del compa mono El corrido del compa mono El corrido del compa mono También es un buen amigo Se vino para Arizona Para ayudar a su familia Y el pibito a más atrás Toda la gente lo mía Junto a su papá de lupe El que siempre le asistía Y sin fortuna también Que queremos a sus padres, por ellos hasta la vida Don Cirilo y Doña Luz, son personas que se estiman Y también son muy lindes Que el copaco no la fija Y el rey no se alisora, que tiene a su restaurante Mucha gente lo conoce, es mi linda Mazatlan Empleados también en mi voz Contentos con él están Contra todos los caminos Es tu buen amigo, sin la copa para usted No se quede en mi camino, con la canción permanente Ya se acaba este corrido Listo Que